Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, estamos en Herobrine Chamber ¡Saltamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! ¿Morado? ¿Qué color es ese? ¿Purpura o qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Magnetita ¡Oh! Magnetita ¡Eh! Somos gallinitas, gallinitas Vamos a jugar así ¡No chicos! ¡Chicos! 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 ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me bugueo! ¡Me bugueo! ¡Me bugueé! Es que eso se cae demasiado rápido No es como el típico que te tardas ahí Te dice, espérate, vete a... Vete por el... Por las chelas, espérate Vamos a esperar que... Que te... Que se tiren los bloques solos No, aquí no Aquí no es así, chicos ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Wow! ¡Que no le doy! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Me gané! Y ni siquiera golpeé a nadie ¡Wow! ¡Me salvó el muro, eh! ¡Me salvó el de ese! La piedrita o no sé qué sea, pero me salvó ¡Ah! ¡Son cadenas, eh! Es que estamos ahí flotando Pero son cadenitas ¿Ya vieron que sí tiene forma de cadenas? No sé quién atacar, me voy a ir contra alguien Contra este, el de verde ¡No! ¡Me van a tirar! ¡Oh! ¡Con este! ¡Con este! A ver... Tranquilo, 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 tranquilo ¡Ah! ¡Me van a tirar! Vean que sí te empujan demasiado algunos O sea, otros nada más te empujan despacito Esta vaca morada ¡Oh! ¡Das! ¡Das! ¡Es leche de... de verduras! ¡Oh! ¡A no ser la vaca verde! La vaca morada da leche de uvas ¿Otra vez humo? ¡Ay! 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 ¡Tranquilo! ¡La vaca morada! ¡Mu! ¡La vaca moradista! Vean que este parece Justin, pero... Un poquito más HD hardcoremente A ver, a ver, tranquilo, tranquilo Este trae camisa de... suéter de abueli ¡Ese! ¡Miren! Este chiptea para que no lo tiren ¡Te voy a tirar! ¡Te voy a tirar! ¡Vas a morir! Ahora vamos contra este, vamos contra este ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Ábrale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Salta la lava! ¡Salta la lava! Con estilo, Chepo, con estilo, recuérdalo Con estilo ¡Eso! ¿Esa vez qué estilo? Esa vez casi... No, de hecho, por tanto estilo No salte a la lava y perdí el reto Pero no importa Siempre gano este juego, eh Está muy fácil Y muy divertido a la vez ¡Ay, no! Pero este nunca lo he ganado Este nunca lo he ganado Crafteo una pintura Una pintura Ponemos esto por acá El que no se sepa los crafteos No puede jugar muy bien esto Y necesitas también hablar un poquito de inglés Por ejemplo Hice buen trabajo, Chepo ¡Ay, güey! Mira, que salió ¡Oh! Aquí no podemos cobrir ¡Ah, salta la lava de nueva! ¡De nueva, eh! ¡De nueva! ¡Y un Intelab! Saltamos Este güey no saltó Craftea un cofre A ver, cofre Ahí está Vamos a ver quién no lo hace ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? ¡Eh, la vaca morada! ¡Eh, vi! Esa, es esta, es esta ¡Eh, le llego, le llego, le llego, chicos! ¡Ah! Ahí está ¡Uh! ¡No, no! Los voy a dejar talar No, no te lo voy a dejar talar ¡Ah, ya lo talaron! Ya lo talaron Y cuando es el de la jungla Creo que tienen para todos, ¿eh? No creo Debería ser un árbol de la jungla Pero normal No ese arbolito ahí Yo recuerdo que también El arbolito de la jungla Siempre los talaba así Y... Y la madera, pues Hacía mis casitas de madera de esas Aunque luego me las quemaban, pues Pero no importa, chicos Una vez hizo una casita de tierrita Pero ya saben Cuando no había minerales En Skyblock En Survival Games Sí, en Survival Games Y en Hunger Games Games, 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 games En los Juegos del Hambre Hizo una casita de tierrita Pero... Pero ya no se puede hacerlas No se puede construir Esta... La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca ¡Uh! La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca ¡Eh! ¡Ajá! ¿Crees yo? Crafté unos raíles Esto creo que es así Así Y así Ahí está También En este... En Minecraft Hice un... Minecraft de Xbox Hice una... Una... ¿Cómo se llama? Unos cultivos Así... ¡Wow! ¡No! ¡Ay no! ¡Me salvé! 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 Como les decía Hice unos cultivos En Minecraft de Xbox Pero fueron unos cultivos Así enormes, chicos Enormes Que todavía Pues cultivo ahí Para mantener a las vacas A los... A los pollos, ¿no? Porque esos comencen Bueno, también a los pollos Porque también ahí salen las semillas Eh... Te tiro ¡Wow! Este no lo empujo Veanlo Ahí están ¿O qué no? Y así es como les digo Pero sí están grandes La verdad Y los hice en un pedazo de mar Que había ahí De mucha agua Obviamente Y pues ahí Eh... Este... Esperen Es que se me va la onda Cuando juego ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Maldición! Vamos aquí por azul Y este... Puse raíles Pero de los otros De los... ¿Cómo se llaman? Los de oro Eso sí puse mucha redstone Para que tuviera velocidad También hice una mina Así con esas cosas Y también hasta llegar al... Al... Al portal del mundo final Ahí Como están abajo Hice un túnelcito Y así Y muy bonito, eh Lo hice Y en survival Nada aquí de creativo Y nada Survival, chicos Survival hardcoremente pro Y los cultivos Sí dan de vaciado También tengo cañas de azúcar Sal de la lava Cañas de azúcar Pero o sea No sé cuántos bloques sean Pero cada vez que Mino la... Mino, eh Mino palabras inolvidables Palabras inolvidables Eh... Una... Un panel solar, creo Sensor... Sí, panel solar Creo que es así Eh... Así Vamos a ver si es cierto Ay, creo que sí Eh... Siempre que... Eh... Cultivo la caña de azúcar Me da... Me llena todo el inventario De caña de azúcar Todo, o sea Esto, esto Y lo de acá Eh, verde, verde, verde Todo Y... Y hasta sobra, pues No alcanza No sé cuántos sean Pero en 64, pues Aunque no vean Aunque no crean Pero sí Está demasiado grande Y la vaca Y porque era su color Te caíste Ahí está Tiramos, tiramos, tiramos Ahí está La vaca La vaca La vaca Ahora sí, chicos Llegó lo hardcore Llegó lo hardcore Ahí está Nadie me va Nadie, eh Nadie Vamos, vaca No, no Tira la vaca Wow Creo que sí ganó él Eh... Salta la lava de nuevo Saltamos Con estilo Ay Ahí está tú con estilo Ahí está tú con estilo Gallinas, gallinas Ahí está, chicos Vean Vean cómo corro No me tengo que dar la vueltita Si no me voy a caer Que allá Que allá Ahí 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 Vamos lento Vamos lento 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 No, no Rápido, rápido Termina, termina Termina Wow Pues cuánto dura esto Cuánto dura Tienes que acabarte todo el mapa Hasta que no haya ningún bloque O qué onda Vamos con la vaca La vaca morada La vaca morada Creo que ya Dónde están los demás Eh, tú tranquilo Au Ah, me mató ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Dinos Herobrine ¿Quién ganó? Yo, bueno Para que no les diga Herobrine Herobrine Mira, toma Toma Ah, no es cierto Pero bueno Yo gané, chicos Esta partida se las dedico a ustedes Ya saben Si les gustó esta pequeña partida De Herobrine Chamber Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo